Con información trabajada por la Unidad Investigativa Zona 2 de Río Branco, se llega a determinar que en un galpón de Río Branco existía mercadería de procedencia de contrabando y efectivos de investigaciones, apoyados por GRT, realizan allanamientos comparados por la justicia, obviamente, y se encauta gran cantidad de cajas de whisky. A posterior, también con la intervención judicial, se allana una casa familiar donde se encuentran más bebidas y en un par de vehículos también de la misma procedencia. Estamos investigando, está todo ahorita judicial, los allanamientos primarios resultaron tres personas detenidas, una hecha fue formalizada y los otros fueron puestos en libertad y emplazados. Se está investigando la participación de otra persona que en el momento se encuentra ausente. ¿Al requerido sería el cabecilla de la banda? Estamos investigando, estamos en la revista judicial, estamos investigando en el momento. ¿Se trata de un funcionario de la Intendencia Cerro Largo? Es un funcionario público, sí, del cual estamos investigando. ¿Manejan la posibilidad de que pueda haber pasado hacia el vecino país de Brasil? Sí, manejamos diferente información que preferimos mantener en reserva, pero puede ser una de ellas, sí.